¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Gemelo Malo Podcast, episodio número 19. Espero que me escuche bien en esta grabación porque ando algo enfermito justamente el día de ayer, iniciando el mes de abril en la noche. Pues estaba yo todo bien y nomás de repente en la noche me levanto como a eso de las 2 de la mañana, a 3 de la mañana así como que tosiendo con la, ¿cómo se dice? Con la nariz escurriendo un poquito así. Y nada, pues no aguantaba, me tuve que bajar a la cocina, agarrar uno de esos para la garganta, me hice un té de esos de los de Teraflu de noche, no hombre, terminé bien dopado, pero dopadísimo y ya con eso pude agarrar el sueño y pues ya dormí bien, hoy ya me levanté dos tos, tomando unos que se llaman contacts, entonces pues ya con eso he estado tomando, nada más que todavía ando un poquito mormado, entonces una disculpa. Y de repente como que ando así como que con la nariz o con un poquito diferente la, ¿cómo se dice? La, la voz, pero también este, pues me ando tomando un cafecito ahorita para agarrar un poquito de, de pilas, ahí está, Alma Mater, Cetis, la tacita del Cetis. Y, pero pues no los podía dejar sin un episodio nuevo esta semana, ¿por qué? Porque estoy muy agradecido, la verdad, wow, el episodio pasado, el episodio número 18, donde se habló lo del tema de Poncho de Nigri, la verdad que la rompió, es el primer, ahora sí que pasó, pasó al que había tenido sus primeras 100 views, que era el de, el de John Milton, lo pasó porque John Milton consiguió esas 100 views en dos o tres semanas y este podcast, el de la semana pasada al día de hoy, hoy 2 de abril, consiguió los 100 views, o sea, en 7 días prácticamente de, ni siquiera de publicación, 7 días de grabación, este, consiguió los 100 views y la verdad, pues muy agradecido con todos ustedes, qué bueno que les está gustando el contenido, que por ahí ya empieza la gente a comentar, este, y dar opinión y todo eso, es importante saber la opinión de los, de los demás, entonces la verdad, muy agradecido con ustedes por estar escuchando este podcast y espero que pues lo estén escuchando y les sea de provecho escuchar este tipo de información o este tipo de opinión o inclusive aunque sea opinión en contra, pues que haya algo de qué debatir, ¿no? y vámonos con el primer punto, el primer punto de hoy que quiero tocar antes de irnos con Semana Santa y lo que acaba de pasar con las bandas de, de Sinaloa allá en Mazatlán que quedaron prohibidas antes de irnos con eso, quiero mencionar algo muy importante que yo lo practico mucho con mis papás para evitar las estafas en redes sociales, sobre todo las estafas en redes sociales, para la gente adulta, gente mayor, gente que no está tan familiarizada con lo que es la tecnología, las redes sociales, etcétera. Entonces, les voy a comentar esto, que pues viene de un caso de una maestra, no recuerdo el estado, pero se hizo noticia nacional, que pues resulta ser que de repente nos llegan mensajes donde, oye, quieres este, trabajar remotamente desde su, desde tu casa, lo único que tienes que hacer es activar algunos links, ver algunos videos, ver unas páginas que no sé qué, dar una opinión y que no sé cuánto. Este es, este tipo de, de abordamiento que pueden hacer estas personas, pueden ser de mil y un maneras, ¿no? Te van a, te van a querer prometer un trabajo, un sueldo o algo, por medio de WhatsApp y tú dices, oye, pero pues, o sea, ¿cómo me llega, no? Bueno, ahorita vamos a ir a ese punto, voy a terminar de contarle lo de él, este, lo que le pasó a la, a la maestra, pues al parecer le llegó un mensaje de estos, un mensaje, pues, de personas que estafan, este, diciéndole quién era, este, que si quería trabajar desde su casa puede ganar un salario de tanto monto, y que solamente tiene que ver unos videos, y quien tiene que registrarse, hacer unos links, unos, unos clics y todo. Pero el detalle es que como te, te están, que contratando como una forma de trabajo, el, 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 el detalle es que te piden información muy personal, es decir, te piden la INE, te piden un, a lo mejor un estado de cuenta, te piden tu CUR, te piden, te empiezan a pedir cosas que, pues, al final de cuentas es, ellos con esta información pueden empezar a hacer fraude, y con esto, pues, la señora, al parecer, pues, sacaron créditos, utilizaron su, 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 su identidad, y debe cerca de 10 mil pesos o más. Entonces, para que tengan mucho cuidado, sobre todo esto, lo de las estafas, les digo, vamos a, les voy a mencionar los puntos más importantes a, a considerar. Ojo, acuérdense que nuestro número de celular ya es un, ya es una información muy potente y que la puede tener cualquier persona. Nos pueden llegar llamadas o mensajes de cualquier tipo, de cualquier persona. Toda esa información está en el internet. Es, como se dice, es imposible que tú, como se dice, que puedas quedar fuera del sistema si ya tienes tu, tu número de teléfono registrado en cualquier, ¿cómo se dice?, en cualquier compañía telefónica, y al final ellos son los mismos que prestan a, a otras compañías, ¿no?, para dar propaganda, mercadotecnia, etcétera, ¿no? Entonces, si reciben algún mensaje, ya sea por WhatsApp o por SMS, es decir, el mensaje tradicional o el que ahora se está ligando al Messenger, por más que les manden un link, eviten tocar el link, no abran el link, no abran para nada el link, sobre todo porque son links muy raros, ya ven que de repente un, un link de YouTube puede decir link youtube.com y numeritos, ¿no?, y te manda un video, pero puede haber a veces, este, información escondida en el sentido que dice, no dice, no se deletra correctamente YouTube, no se deletra correctamente BBVA o Bancomer o así, de ese tipo de instituciones, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tipo de, de links y es lo primero que van a hacer, van a tratar de recolectar la mayor cantidad de información de ti posible, de tu WhatsApp, por el mensaje, y entre más información les des, más ellos van a estar preparados para hacer el fraude, entonces eviten los links a como de lugar. ¿Cómo vamos a evitar esto? Mensaje, es que, en serio, a cualquier persona, ya sea por correo, por donde sea, no tienen por qué recibir un link externo, a menos de que lo estén esperando o que un mismo procedimiento que hayan pedido ustedes les, les diga, vas a recibir un correo, o vas a recibir un link en un momento. ¿Qué pasa? La primera opción es no tocar el link. Uno es no tocar el link. Una vez habiendo tocado el link, porque a veces lo que pasa es que son redundantes y ahí es donde no debes de caer, porque, ay, es que te mandó el, el, ¿cómo se dice? El equipo de Facebook te mandó para que reinices tu contraseña porque pensamos que se está metiendo fulanito. El detalle es que cuando te mandan este mensaje, tú le picas al link para que, para querer restablecer tu contraseña base y te manda otra, a una página muy, muy idéntica a Facebook y puede que no sea Facebook. Entonces, ahí, ¿qué es lo que haces? Tú metes tus datos como normalmente lo harías y, y, pues, ya estás metiendo tus datos en una página de otra, de otra persona, de estas, de las que hacen estafas. Entonces, si tienen que entrar a una red social, a algún, este, banco, a lo que sea, procuren de no darle click al link y si se quieren despeorar, entren aparte. Abran una página nueva, abran una pestaña nueva y métanse por aparte, no por medio de un link. Ustedes hagan todo el proceso para llegar a, a esa parte, ¿no? Entonces, ahí, ahí están. Esos son los pasos por lo general, por lo que lo quieren. Este, te mandan el link. Uno, que le hagas click y te arrastra toda la información. O dos, le haces click y a lo mejor este no es tan grave. ¿Por qué? Porque te abre una página similar al Facebook, una página similar a la del banco, una página similar a otra cosa para jalar tus datos, tu contraseña, tu correo y, y eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que observar muy bien los links, los, ¿cómo se dice? Las direcciones electrónicas donde abrimos las cosas. Otro método que yo les puedo decir que es, este, apréndanse sus contraseñas. Apréndanse sus contraseñas, traigan las apuntadas, pero traten de no tener su dispositivo móvil, su computadora con las contraseñas guardadas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estos tipos de links, estos tipos de clics que haces cuando le haces click, tú, ¿qué es lo que hace? Recupera toda la información guardada que tienes en el Google Chrome, en el Safari, en tu teléfono, de esas tarjetas que se quedan guardadas. Uy, es que para ya no acordar, para no estarle poniendo y poniendo mi contraseña, pues que me la guarda automáticamente y me logué inmediatamente automático, ¿no? Esas son de las razones más fáciles por las cuales se roban nuestra información y se puede llegar a hacer ese tipo de fraude. ¿Por qué? Porque la información la tienes guardada en tu dispositivo y es muy fácil de rastrear y de sacar de ese dispositivo. Entonces, procuren, por ejemplo, algo que yo hago siempre, siempre es estar poniendo mi contraseña. Ni modo, me las tengo que aprender mis contraseñas. Siempre uso, por ejemplo, en Google Chrome, uso la ventana incógnito porque ahí no se guarda nada de información. Entonces, la ventana incógnito te sirve mucho para que no se quede registrado nada en una computadora que no sea la tuya. Por ejemplo, que vayas a un Internet Café, que vayas a la casa de un amigo, de una amiga, de lo que tú quieras, pero tratan de utilizar el modo incógnito, o de incógnito. Les va a ser de mucha ayuda. Y otro método que me ayuda mucho a mí es el de autentificación por doble factor. Todos tenemos un número de teléfono, un teléfono con el cual siempre andamos. Este teléfono funciona como un token, como de estos de los del banco, donde es que te van a mandar un número de acceso a tu token. De ahí lo sacas y de ahí puedes loguearte. Entonces, en tu teléfono puedes bajar una aplicación de Google. Creo que es Google Token, algo así se llama, pero es para una segunda verificación de autenticidad. Y te genera códigos que cambian cada 30 segundos y eso también te va a ayudar. Yo siempre que me conecto a una computadora nueva, me piden ese código. Siempre que me conecto, no sé, a un teléfono nuevo, me piden ese código, siempre, siempre. Y eso es lo que va a hacer que eviten que te hackeen tu cuenta, que obtengan tu información, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están las recomendaciones y tener mucho cuidado para evitar este tipo de estafas. También aprovechando que estamos hablando de estafas por redes sociales, vamos para la más tradicional, que es la llamada telefónica. Y les voy a recomendar una aplicación que se llama Hiya. H-I-Y-A. La verdad, búsquenla porque es un excelente identificador de llamadas y bloqueador de llamadas. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Es que la instales en tu teléfono y de esta aplicación está siendo alimentada por otros usuarios que utilizan la misma aplicación. ¿En qué sentido? De que si a un usuario le llaman y para estafarlo, ese usuario puede reportar ahí mismo en la aplicación. Ah, me hablaron de tal parte y me estaban pidiendo esto. Decían que era licenciado no sé qué, no sé cuánto, pero nada más me quería extorsionar y que no sé qué. La punta es el número de teléfono y el número de teléfono queda en la base de datos. Entonces, ya de la base de datos, de números que pueden ser bloqueados o que son de estafas, ya también te llega una notificación. Ojo, esta llamada puede ser una estafa. Ojo, esta llamada puede ser de telemarker. Ojo, esta llamada puede ser de anuncio político. Ahorita que está muy de moda que se acerquen las elecciones. Entonces, te ayuda a bloquear y identificar todo este tipo de llamadas. Entonces, es una herramienta que la verdad me ha ayudado mucho para identificar llamadas de fraudes potenciales, ¿no? Entonces, las pueden instalar sobre todo a sus papás, a sus abuelos, para que les salga ahí el... Porque te sale hasta un ícono en rojo o un ícono en naranja. Si es, por ejemplo, telemarketer, sale en naranja. Pero si es de fraude, extorsión o algo, te sale en rojo, ¿no? Entonces, igual ahí, pues, tú puedes contribuir añadiendo información de números que te estén hablando para que la demás gente que esté usando esa app pueda saber que es un fraude o el tipo de... ¿Cómo se dice? O el tipo de llamada que es. Muy bien, y continuamos con el siguiente tema que es lo de la prohibición de la música de banda en las playas de Mazatlán. Por ahí, un pequeño resumen de lo que fue esto. Pues resulta ser que por ahí hubo... Como todos los años siempre ha habido... O sea, toda la vida ha habido música de banda, sobre todo en ese tipo de playas por el tipo de cultura que hay en Sinaloa y que tenemos aquí en México. Entonces, pues, al parecer se hizo viral un video de música de banda donde está un hotel y pues se ve así como que parte a las orillas de la playa del hotel pues así bonito tiene sus cristales y hay bastantes extranjeros vamos a decir gringos o extranjeros que estaban ahí como que apreciando hacia la vista hacia la playa hacia el mar y había una persona no me acuerdo si traía una guitarrita unos tamborcitos o algo pero al parecer era como que música más como que más tranquila más así como de relax más como así como más personal y tenía dos ¿cómo se dice? dos de estas de las bocinas esas larguitas que son como así súper delgaditas que es como para un home theater vamos a ponerle así o que también sirven como ambientación sobre todo para lugares este lugares de fuera así que es más como ambiente para que lo escuches de fondo entonces había este unas 20 30 personas estaban escuchando y en el video apenas se podía escuchar y de fondo se escuchaba la banda y nomás cambia la dirección de la cámara hacia la playa y pues había unas personas como que habían contratado banda como que estaban ahí enfrente de esa playa y estaba la banda pero fuerte se escuchaba fuerte ya que hace el cambio y pues no se o sea no se escuchaba nada de lo que era la música esta que era música más tranquila más relajante supongo para los invitados de ese hotel entonces ocurrió esto y pues empezaron los problemas ahí es donde se supo el verdadero terror pero en realidad antes de llegar al bueno vamos a contar qué fue lo del desmadrito pasa eso y pues este pues gringos extranjeros indignados por la música de banda que los molesta igual también se se hizo viral otro video donde está la música de banda pero esto ya a causa de este evento está la música de banda y se ponen a tocar enfrente de unos gringos y los gringos pues agarran sus cosas y se van ¿no? entonces ¿qué pasó? al estar al hacerse viral esto sale un empresario Coppel no recuerdo bien el nombre pero es el de apellido Coppel que tiene supongo que varios hoteles ahí en Mazatlán y pues es obviamente de la familia Coppel de estas de la tienda que endeuda todo México entonces este pues sale y dice que quiere buscar un un argumento para pues prohibir la música de banda en en las playas de Mazatlán sobre todo en estas partes lo del donde están los hoteles más nada es que porque es algo que molesta mucho a los extranjeros que molesta mucho al turista gringo al turista europeo así lo puso entonces pues se hizo un desmadre en en las redes sociales todos que aquí que allá que no sé qué que no sé cuánto pues total por ahí un tipo huelga donde varias bandas mexicanas se fueron a tocar este a las playas de Mazatlán gratis para hacer esto a propósito pues ahora sí que ya buscaban el de que a ver ahora sí se quieren quejar quejense por algo ahora nos van a escuchar y si de ahí salió un video donde unos gringos pues estaban escuchando están tranquilos llega la la banda y pues se van porque pues los los fastidiaron ahora sí entonces este pues ahí era un dimes y diretes de esto que si está bien que si es que si es lo correcto que si no es lo correcto y pues eso es lo que vamos a hablar es correcto no es correcto que tiene que pasar por ahí creo que esta esta confrontación ya des ya descaló bastante porque por ahí creo que vi una noticia la verdad no lo leí con todo detalle por ahí vi que Edwin Cass de grupo firme fue a hablar con el señor Coppel para hacer una paz que con las con las bandas y todo y creo que pues ya no va a proceder eso de andar buscando algo para impedir que las bandas toquen en las playas de Mazatlán pero ahora sí vamos a entrar al detalle correcto no correcto están haciendo las cosas bien las cosas mal ojo esto es algo que tiene toda una vida sucediendo porque es algo cultural es algo de México algo selectivo sobre todo de ciertas playas de México porque ahora sí como hay banda este en la playa en Mazatlán Sinaloa hay banda aquí en Tijuana en Rosarito también se ponen pero por ejemplo te vas a playas por ejemplo como Mulegé en Mulegé no hay en Cancún no hay en Cancún es más como que de como de como tipo rave como que más nice más electro tecno entonces hay ciertos segmentos de playas en México donde puedes este o ahora que hace unos años que fui a Los Cabos no me tocó ver ninguna banda ahora también en 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 Puerto Vallarta también fui a Puerto Vallarta y la mayoría había muy había muchos segmentos donde no había música de banda y ojo a mí me gusta a mí me es parte de la cultura es parte del del mexicano es parte de lo que atrae al gringo al extranjero el que lleguen a un lugar donde todo es como se dice donde todo es fiesta todo es alegría todo es baile todo es cantar entonces el extranjero sabe a dónde viene sabe lo que está haciendo sabe a dónde está llegando a quedarse está llegando a México a echar desmadre y sobre todo si vas a Mazatlán Sinaloa es porque vas a echar desmadre y y sé que debe de haber segmentos donde tiene que haber esa paz para ese esa persona ese extranjero ese cómo se dice ese turista y lo puedo decir también turista mexicano o sea turista nacional también sabemos porque si de repente si sales de repente de vacaciones y quieres a una playa a gusto por ejemplo nosotros nos vamos a playa a nosotros cuando acampamos no vamos a las playas cerquitas de ahí de Rosarito que están en puro Rosarito sino pasando la misión nos vamos a playas que son como privadas este que pagas una cuota para entrar y todo eso y ahí no encuentras no encuentras banda y estás a gusto y todo y cada quien campando al lado con su bocinita y poniendo la música que quieran ¿no? pero no está la banda a todo lo que dan pero a veces si se te da te dan ganas de ir a un lugar al donde está el desmadre y estar escuchando y estar ahí pisteando en la playa y echando chisme echando desmadre para ver qué es lo que pasa pues es parte de es parte de la cultura mexicana la alegría el baile el cantar todo esto ¿no? entonces siento que se exageró mucho y se lo vio como que hay unos cuantos extranjeros porque yo creo que es más más parte es eso fueron los extranjeros del video y un grupo segmentado que se vieron afectados por el ruido que está en la playa ojo pero también era algo que también platicaba con más gente oye si los quieres o sea si quieren escuchar música clásica música más tranquila pues en un salón adentro del hotel pero si te quedas como que oye no pues es que el chiste es en el atardecer en la playita no pues si es que si también está bien o sea deben de tener su área entonces yo creo que ahí más que nada es un entendimiento como que ok pues y les tocó mala suerte que en ese momento alguien haya contratado la banda enfrente de ese hotel y se haya quedado ahí porque a lo mejor la banda se está moviendo por todos los lugares y donde haya fiesta y donde haya gente que los quiera que los quiera contratar pero pero pues si debe de haber este este acuerdo ¿no? de que también hay gente que no que no va al desmadre que va a relajarse a escuchar las olas del mar y así pero también uno como turista tiene que aprender a dónde va tiene que investigar a qué parte de México va a qué playas va a qué a qué segmento de población a qué estado va donde pueda pasar un día tranquilo o un día de fiesta entonces también depende de nosotros saber como que ese tipo de cosas y si el turista gringo pues viene con otra idea pues puede que se lleve un mal sabor de boca en un sentido que ojo a mí todos estos años que me ha tocado viajar y que me ha tocado estar en frente de extranjeros de cómo se dice de gringos europeos lo que tú quieras en la playa en Rosarito el muleje al extranjero le gusta la vida del mexicano le gusta la vida del desmadre mexicano ves cómo se dice cómo de repente hasta en los antros está cómo se dice lleno de parejas de ya de una edad grande porque pues están viendo cómo la juventud se está divirtiendo o sea hay sus momentos para para ver todo este tipo de situaciones pero creo que creo que no no afecta no debería de afectar el 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 que dirá el extranjero porque creo que es algo que ya tienen muy 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 este muy claro que cuando vienen a México por lo general vienen unas vacaciones un poquito más spicy más de aventura más cómo se dice más divertidas y si vienen a lugares tranquilos ya deben de tener identificados dónde aquí no hay música de banda aquí me puedo quedar aquí es donde puedo rentar aquí es donde puedo estar más tranquilo unos bungalows unos departamentos lo que tú quieras ya ellos pueden ir viendo pero no por eso pues vas a querer este cancelar toda la música de banda en Mazatlán que es algo que es súper conocido en todo México es ir a Mazatlán es estar escuchando música de banda todo el día prácticamente ¿no? entonces este creo que por ahí pues más que nada es el respeto que debe haber dentro de las personas pero pues bueno ahí está ahí está la situación ya descaló entonces ya ya no hay mucho de qué preocuparse y ahora vamos a hablar un poquito del Semana Santa Semana Santa y un poquito mi experiencia de esta época de estas temporadas donde en primera pues yo recuerdo Semana Santa que era de esos días que por lo general aprovechaba mi familia mi papá mi mamá para irnos a acampar hacer alguna actividad ahora sí que salir de Tijuana básicamente ¿no? o sea era de esos de esos fines de semana que o semana o dos semanas porque en la escuela nos daban más tiempo de pues de disfrutar de actividades por lo general nosotros siempre hemos sido mucho de acampar de acampar en playa de salir al cerro bueno más que cerro sobre todo playa de salir a Ancenada a cualquier otro lugar ¿no? pero algo que se me quedó mucho de mi papá es que por lo general no trata de salir en Semana Santa y si trata de salir trata de evitar las fechas que son las salidas o las llegadas de todos los que normalmente este se van a Semana Santa o por lo general este tratábamos de ir a lugares donde no iba gente pues lugares que no son tan comunes por ahí este hace unos años íbamos a una que se llama Clan Beach ahí pasando este lo que se llama Playa La Misión que es una playa privada pues pagas para para entrar y todo y años años yendo ahí porque pues tenía baños está curada la playa y todo eso está tranquila pero ahora ya hace dos años tres años creo que fuimos en esas fechas con amigos y era un desmadre porque llena llena la playa ya este la gente está muy llena igual y la ida y el regreso pues son fatales ¿no? o sea son lo que te haces 45 minutos una hora de camino te lo estás aventando en tres horas prácticamente ¿no? entonces por lo general en Semana Santa tratábamos de evitar esas salidas o si eran salidas eran salidas pues lejanas o salidas donde no estuviera la conglomeración de gente ¿no? entonces por ejemplo pues sí últimamente este pues ahorita en Semana Santa pues igual no nos no se nos apetece salir por lo mismo pues porque ya sabemos que son semanitas y son días de desmadrito de tráfico de que si vamos para allá que vamos para acá entonces por lo general pues lo hemos estado trabajando aquí en los en los guías que aparte son días este fuertecillos ¿por qué? porque la gente que no sale de la ciudad aprovecha para venir a a jugar y pues también me acuerdo de decir de ciertos lugares de donde nos quedábamos en más que nada como que en la zona de Rosarito es muy común quedarse pero tratas de evitar esos esos lugares donde se junta donde se junta mucha gente y vamos a cambiar un poquito el tema de unos temas que tenía pendientes que no los había alcanzado a mencionar en otros podcast entonces vamos a hablar de estos temas este y uno tiene que ver con el Warzone móvil para los que no sepan el Call of Duty Warzone pues un juego de computadora muy famoso que pues este pues ahorita está pues en el mundo gamer a todo lo que da ¿no? pero que es lo que pasa recientemente acaban de sacar hace una semana dos semanas sacaron el Warzone móvil están haciendo un juego móvil pues como la computadora pero para el teléfono que aquí es donde yo lo que quiero analizar es que piensa la industria de los videojuegos al hacer esto que se me hace que es algo que están perdiendo tiempo están perdiendo dinero y el como se dice y la cantidad de jugadores a tope o de vamos a decir de premium gaming de celular es muy bajo es muy bajo porque hay una competencia que se llama el Free Fire y el Free Fire es un juego muy 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 como se dice con baja calidad de texturas de visuales 3D pero lo pueden correr la mayoría de los teléfonos el detalle es que sacan este Warzone móvil y lo sacan pero pesadísimo o sea está muy 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 difícil correrlo yo tengo un Samsung este Galaxy S no sé qué chingados es más o menos gama media alta no es no es de las altas o ultra vamos a ponerlo así y lo y lo bajé y lo quise pues probar dije vamos a probarlo a ver qué tal aparte para sacar algunas skins ¿no? pero está injugable está injugable no sé cómo se atrevieron a sacar un juego que estaba así de injugable o sea las gráficas pues se ve todo pixeleado casi se ve como si fuera este de PlayStation 2 PlayStation 3 algo así este y está muy injugable este se va muy lagueado por las gráficas a lo mejor también la conexión etcétera no 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 está casi imposible y eso que puedes jugar en modo multijugador y el modo Battle Royale modo multijugador va todavía un poquito bien porque pues es el mapa más chico pero aún así está muy muy difícil de jugar en en celular en el sentido de que corra fluido esto les digo por un celular de media gama de entre media slash alta gama no que obvio hay celulares que están hechos para correr este juego no que es a donde quiero ir hay el celular los celulares perfectos para que corran este juego adivinen cuánto están cuánto te están costando un Samsung Galaxy Ultra están costando un iPhone el más nuevo 30 mil pesos o más es decir si tú dijeras ah es que quiero jugar ese juego móvil necesitarías un teléfono por lo menos arribita de los 25 mil pesos fácil 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 que aquí es donde yo digo o sea que sentido tiene atacar el mundo gaming de los celulares con un juego triple A o con un juego que sea muy pesado con buenas gráficas y todo eso cuando la mayoría de la gente no tiene celulares de esa capacidad y el celular cuesta 30 mil pesos con esos 30 mil pesos te puedes armar una buena computadora te van a faltar cositas pero te puedes te puedes armar una buena computadora y por lo menos los accesorios y ya después de ahí te compras tu tu monitor para que te corra buenos FPS pero aún así digo oye pues es que porque le están tirando y yo siento que este juego el Warzone Mobile no va a durar mucho va a durar un poquito porque porque también este otro juego muy famoso en computadora Apex Legends quiso intentar entrar al mundo móvil y metieron el juego al celular y si en el celular pues corría dentro de lo que cabe bien o sea también otro juego pues pesadito de gráficos pesadito de movimientos de DS se sobrecalienta tu teléfono etcétera etcétera pero pues 2-3 corría ¿no? y que creen al año bye bye fue tumbaron los servidores ¿por qué? porque no había suficiente gente jugando el juego ¿por qué? porque no hay no hay suficiente gente que tenga celulares de esa gama para jugar el juego entonces no entiendo por qué está haciendo esto por ejemplo Call of Duty ¿por qué está gastando en este tipo de juegos para celular? si ya tiene algo muy bien establecido en las consolas en las computadoras gamers pero bueno a lo mejor quieren abarcar un poquito el pues el segmento pero pues ahí no vamos a saber hasta dónde van a llegar con esta idea hasta que pase el tiempo les digo apenas van 2-3 semanas de este lanzamiento del juego que les digo está injugable pero pues a ver qué pasa en unos cuantos meses y bueno el último tema ya para cerrar este a ver si lo dejamos algo cortito para yo irme tempranito a hacer un té de estos de los que de los que me dompean machín para ver si me recupero este pues vamos a hablar de ah quiero hablar de dos cosas una película y la serie y una serie la primero la película de Godzilla y Kong y luego vamos a hablar de la serie de Walking Dead los The Ones Who Lives los que sobrevían pero bueno acabo de ver de la película la de Godzilla y Kong en el cine y la verdad estoy muy sorprendido de el tipo de película que es ojo no es una película de 10 no es la que más no pero está muy entretenida me gustó mucho aparte que a mí me gusta ese tipo de películas me gustan las películas de Marvel Los Vengadores este ciencia ficción y todo ese tipo entonces uno sabe que cuando ve Godzilla y King Kong es para ir a entretenerse es una película palomera pero están se me hizo muy bien hecha todo el CGI que tienen de estos de los monstruos oye es que ves unas peleas de monstruos dices wow o sea siguen expandiendo el universo también con unas historias que les llaman el backstory de ciertos personajes de ciertos monstruos de ciertos titanes y la verdad que muy bien este otra vez queda como ahí por deber la interacción de los humanos de repente si se nota un poquito el CGI malo pero fíjense eso noté en esta película que tratan de evitar que se vea el humano sin CGI con los personajes de CGI si va a haber si tratan de que haya interacción de que el humano se ve chiquito y así el humano se ve chiquito en CGI chingón y todo lo demás chingón en CGI entonces esto se vio porque de repente si había como una interacción como esta con la niña con Kong y así y se veía esa diferencia ese cambio de que ah es que esto es computadora y esto es de verdad entonces trataba o sea se vio que en la mayor parte de la película se evitó esta interacción de los personajes CGI con los personajes reales entonces eso se vio bastante bien no les voy a dar spoilers de ciertos personajes que salen pero la verdad pues trancasos ahora sí que por a morir entre entre monstruos gigantes y pues la verdad está muy entretenida es una película muy palomera muy buena en el sentido sobre todo si te gustaron todas las películas que han salido del Monsterverse que se llama que es todo lo de Godzilla todo lo de King Kong la serie Monarch entonces la verdad lo están construyendo muy bien lo están ampliando y se ve que tienen para rato se ve que le van a querer seguir lo más seguro con alguna otra serie alguna otra película se ve que tienen todavía por ahí y creo que tienen con que tienen con que hacerlo creo que no tienen que hacer este películas exageradamente perfectas sino que solamente películas que sean entretenidas y divertidas de ver ¿no? que te que te hagan pasar un buen un buen este un buen rato por eso he visto que varios de los reviews de de esta película son a favor de 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 los usuarios normales como nosotros más que de los críticos ¿no? y ya por último para hablar de la serie The Walking Dead Los que sobreviven no les voy a dar mucho spoiler pero ¿qué serie? ¿qué serie? pero ¿qué serie? para los que no saben esto pues ya está esto ya está más que más más que integrado en la serie para los que no saben pues esta es la la serie donde nos ponen el reencuentro de Michonne y Rick Ryan que como los fans lo anhelábamos bastante que que se volvieran a a ver debido a que ciertas temporadas antes pues Rick parecía que había muerto no lo encontraba quedó fuera del de 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 Alexandria y así ¿no? pero wow ¿no? que bien hecha están estos seis episodios la verdad se se notaron se notó esa frescura o ese ese ¿cómo se llama? ese el volver a pasado al ver los primeros episodios o las primeras temporadas de Walking Dead porque yo me acuerdo que cuando empecé a ver Walking Dead la primera temporada la segunda la tercera o sea de las primeritas si te quedabas como que wow los zombies wow se tuvo que cortar la mano wow pasó esto wow el personaje principal murió wow eran muchos cambios de giro y había mucha incertidumbre de que era lo que podía pasar mucha interacción entre personajes quienes morían quienes no entonces volví a sentir esto un poquito más fresco como que otra vez estamos viendo las actitudes de los personajes principales que llevaron a cabo todas esas temporadas y que les daban ese protagonismo de eventos pues chingones de eventos que valían la pena ver entonces la verdad que muy buena serie ya se terminó la verdad que no les voy a contar nada del final pero a mi se me hizo perfecto el final de The Walking Dead The One To Live no sé si la vayan a terminar aquí si ya digan ya no sacamos nada de Walking Dead con esos personajes o sea con esa línea de tiempo o con esa con con si pues con ese con ese con ese cast pero tienen todavía para sacarle creo eh creo que tienen todavía para sacarle por ahí también el creador de de Walking Dead o el productor de Walking Dead de EMC ya había confirmado que que quieren darle pues ahora sí que hilo bastante ¿no? a mi me gustaría que continuaran ver en algún futuro algún timeskip o sea un como se dice un el que pasara tiempo y que de repente ya estuviéramos viendo no sé a lo mejor a los puros hijos a los puros nietos pero que sigan en este mundo donde a ver que es lo nuevo que puede pasar porque nos dejaron algo muy inconcluso en la temporada 11 de Walking Dead donde los walkers ya podían hacer interacciones un poquito más inteligentes es decir ya podían escalar ya podían abrir puertas entonces ya tenían ahí como que un conocimiento un poquito más aterrador que eso pueda ser un cambio muy específico para que puedan continuar las nuevas series y que puedan tener nuevos riesgos nuevas aventuras nuevos cambios de de lugares y todo eso y puede hacer algo algo interesante algo que no sea este bueno que si se ha visto de zombies inteligentes pero que puede llevar un a una a un camino interesante pero bueno ahora si hasta aquí voy a dejar el podcast el día de hoy lo voy a dejar cortito a unos 48 minutos 50 minutos porque pues si me anda llevando la fregada con la gripa y ahí hablamos de algunos unos temitas no los quería dejar sin su podcast pero ya saben yo soy yo soy Rafael su gemelo favorito el gemelo malo y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el próximo episodio